Señor Director General de Educación Superior, Profesor Reyes Mate, autoridades, profesores, estudiantes, señoras y señores. En este acto académico celebramos el vigésimo aniversario de la creación de la UNED en Casa, por lo que quiero transmitir la felicitación del Rector y de toda la comunidad académica de nuestra Universidad por el espléndido trabajo que a lo largo de estos 20 años se ha desarrollado en este centro universitario. La calidad de este trabajo se ha traducido en los magníficos resultados académicos de sus estudiantes que año tras año constituyen un referente entre los centros de la UNED, lo que debe ser motivo de satisfacción no sólo para quienes ya han obtenido su título universitario, sino también para las instituciones que apostaron en aquel lejano 1990 por implantar la UNED en la ciudad de Caspe. El alcalde, don Mariano, representando a su ayuntamiento, y la Diputación Provincial de Zaragoza, cuyo incondicional apoyo a lo largo de estos años ha hecho posible su consolidación. La respuesta de los ciudadanos de Caspe y su comarca a la implantación de los estudios de la UNED en esta ciudad ha sido siempre muy positiva, como demuestra el número de estudiantes matriculados a lo largo de estos 20 años y que en el curso 2009-2010 alcanzaron la cifra de 211. La UNED de Caspe ha funcionado de forma ejemplar gracias al buen hacer de la responsable de la Oficina de Atención al Estudiante, Mercedes Catalán, a quien todos identificamos como el alma de la UNED en Caspe, y a la excelente tarea docente de su claustro de profesores, al que hoy homenajeamos entregando la insignia de plata de la UNED a los cuatro profesores que desde la creación del Centro permanecen con nosotros, a todos, insisto, les felicito en nombre de nuestro rector. En otro orden de cosas, y con el fin de que conozcan el arraigo de la UNED en la sociedad aragonesa, quiero transmitirles los datos más significativos de la encuesta realizada a lo largo del curso 2008-2009 por la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón por encargo del Director General de Enseñanza Superior, don Jesús Jiménez, que hoy nos acompaña. En primer lugar, hay que destacar el elevado nivel de respuesta, 1.613 cuestionarios complementados sobre un total de 6.452 estudiantes matriculados, es decir, el 25% de encuestas respondidas, lo que da gran fiabilidad a los resultados. De esta encuesta se deduce que uno de cada cinco estudiantes universitarios de Aragón estudia en la UNED, de los que se matricularon en ese curso 2008-2009 por primera vez en la UNED, un 56% eran mujeres y la edad media era de 31 años. De la distribución por alumnos según el lugar de residencia, se detecta que la ubicación de una sede de la UNED sirve de estímulo para que la población, tanto de ese municipio como de los cercanos, curse estudios universitarios, como es el caso de Casper. Es también destacable que los estudiantes de la UNED se muestran satisfechos con la formación recibida y la flexibilidad que ofrece este tipo de universidad frente a la presencial. El 87,3% de los encuestados afirma que recomendarían a otros potenciales estudiantes cursar sus estudios en la UNED. Además, todos los ítems sobre los que se tiene en cuenta el nivel de satisfacción de los estudiantes están valorados por encima de la media y destacan por su alta valoración la relación con el personal de administración y con los profesores tutores, la organización de los exámenes y la formación que se recibe. Por último, es relevante el hecho de que la mayor parte de los estudiantes de la UNED quieran continuar formándose una vez terminen las titulaciones que se encuentran cursando en la actualidad, así como que las principales motivaciones de estos alumnos para elegir una titulación son el enriquecimiento personal y la vocación. Quiero manifestar el agradecimiento de nuestra comunidad académica al Gobierno de Aragón por este importante y exhaustivo trabajo cuyo resumen se publicará próximamente y que por primera vez aporta unos datos de gran interés. En el presente curso, la UNED ha terminado de implantar sus 26 títulos de grado finalizando el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Y en cuanto al número de estudiantes matriculados en CASPE, se ha producido un espectacular incremento del 20%, alcanzando la cifra de 253 matriculados, de ellos 113 en títulos de grado y otros 59 en el curso de acceso a la universidad, cifra que supera todas las previsiones. La felicitación más emocionada de hoy es para los estudiantes que han finalizado sus estudios. Ellos son el objeto de nuestro trabajo y para ellos unimos tanto los esfuerzos de las personas que formamos la comunidad académica como el de quienes representan a las instituciones. Les deseo el éxito profesional y personal que se merecen allá donde desarrollen su actividad seguirán demostrando la capacidad de trabajo y la disciplina que han adquirido en su proceso de formación universitaria en la UNED. También quiero hacer una mención especial a sus familias que con su apoyo y comprensión han contribuido a lograr este éxito. El presupuesto para el funcionamiento de la UNED en Caspe durante el año 2010 asciende a 108.890 euros financiados al 50% entre la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Caspe, instituciones a las que todos debemos de agradecer este importante esfuerzo a pesar de las adversas circunstancias económicas actuales. Todos estos datos confirman que tanto la Diputación de Zaragoza como el Ayuntamiento de Caspe y la propia UNED invierten en nuestro futuro y sobre todo en el de sus estudiantes. Estas instituciones son conscientes, ahora más que nunca, de la responsabilidad educativa y cultural que tenemos hacia la sociedad porque de ninguna crisis se sale sin más formación, más cultura, más sentido crítico y ciudadano y más compromiso ético con la comunidad a la que se pertenece. La UNED de Caspe quiere contribuir a ello. Buenas tardes. Aplausos 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 Aplausos